Ayer la noticia fue el tema de los neonatos, los niños recién nacidos que aparecieron en el cementerio Cristo Salvador en San Isidro. Durante todo el día la gente comentando eso, pero hoy amanece con el tema de Manuel Jiménez, que si se va del PRM, la reunión secreta con Leonel y la disposición de la fuerza del pueblo en aceptar a Cristian Encarnación, el alcalde de los Alcarrizos y a Manuel Jiménez, ah, y también Rafael Paz. Sin embargo, del tema de ayer, de los niños que yo voy a retomar ese tema, los niños que aparecieron en ese cementerio. Una pregunta, yo quiero que entre ustedes y las propias autoridades y la directora de ese hospital que salió a echarle la cuava a la funeraria y la funeraria luego el Zacatecas. La pregunta es, ¿no se supone que cuando se da el deceso de un neonato, el imperativo cristiano o las costumbres, la cultura lo que hace es que, bueno, el niño recién nacido lamentablemente no pudo agotar su ciclo, se nos fue. Si son de escasos los recursos hasta de cartón, velan al niño y luego lo entierran. Me explico, seis niños ahí de un fuetazo, como si fuesen inertes peluches, como si fuesen muñecos de plásticos tirados al aire libre, no hay seis parejas de padres dolientes. Pero si se trata de una madre irresoluta, irresponsable, una abuela o un abuelo doliente. O sea, seis niños a los que no se les agotó el proceso que yo creo que es normal de familiares que le den lo que se llama cristiana sepultura. Pues que en República Dominicana cada vez que pasa eso, los padres se desentienden de ese niño, cual si fuese un desecho, y no les importa el destino de ese cuerpo, de ese proyecto de vida que no llegó a ser. La ausencia, digo yo, la ausencia de los padres revela un mal de origen que se está ocultando. No se trata de seis excesos de niños que se dio en un ámbito normal. Aquí hay algo turbio detrás. Yo voy a reproducir ahora un comentario que hizo José La Luz, que estoy de acuerdo con él en ese comentario en un 80%. Pero hay cosas que dice ahí José La Luz que yo entiendo que tienen que ser amplificadas porque tocan una fibra humana. Señores, como bien dice él, y ahí me entero, algunos de esos neonatos, de esos niños tenían hasta pampers. O sea, ¿quién le pone un pamper? Bueno, una madre, un ser doliente. Entonces, de repente, miren, yo estoy pensando tantos escenarios turbios, pero por responsabilidad, por ética y por no satisfacer el morbo que da tráfico, yo me callo. Porque yo ahora podría poner un título sensacionalista y dar riendas sueltas a lo que estoy sospechando. Pero yo prefiero una de dos. O que lo descubran las autoridades, las que investiguen. O yo no sé. Pero piense usted. Piense. O sea, seis niños que aparecen fuera al aire libre en un cementerio. Entonces, pero ¿dónde están las madres? ¿Dónde están los padres que no agotaron ese proceso muy humano de ir a darle sepultura a sus hijos? Y algunos de esos niños tenían pampers. O sea, que tuvieron algún nivel de asistencia. Pero en la respuesta que da la directora del hospital no se alude a las causas del deceso, menos aún explica ella en qué contexto ella llegó. Y aquí viene el punto fundamental. ¿En qué contexto llega la directora de ese hospital a decidir sobre esos niños? Porque esos niños no son de ella. Ella no puede decidir alegremente por esos niños. En el simple hecho de que ella, queriendo aclarar las cosas, revela que tuvo facultad de decisión sobre el destino final de esos cuerpos, se revela que algo anda muy mal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el destino final de esos cuerpos tienen que decidirlo sus padres. Y si sus padres están fuera de la ecuación, revelar esa ausencia nos va a llevar a descubrir algo muy mal. Lo que sea, pero muy mal, nada bueno. Porque, que sepa yo, el niño nació, lamentablemente se nos fue de este mundo. ¿Quién decide? El padre, la madre. ¿Cómo es? Ahora, yo no sabía entonces que aquí los directores de los hospitales son los que deciden la suerte de esos niños cuando pasa eso. ¿Usted me está copiando ya por dónde voy? Ahora, repito, lo que yo estoy pensando, las posibles causas que expliquen por qué ella se atribuye, miren, recojan eso y mándenlo a la funeraria, porque ella puede tener un acuerdo con la funeraria. Pero son los padres, incluso voy más lejos, yo que he pasado por la pérdida de un hermano, de mi madre, y me ha tocado manejar. O sea, nadie tiene que contarme eso porque lo sé de cuenta propia. O sea, conozco la burocracia. O sea, hay un proceso que le toca directamente al familiar y que es ineludible. Entonces, ella tendrá un acuerdo con la funeraria. Pero quien hace el proceso, por ley incluso, es el familiar directo. Si no está el padre, un hermano y un tío y así sucesivamente. Pero no de que el director, ella hizo, ella llenó el acta, fue ella. Se supone que esa acta tiene que llenarla un familiar. Entonces, si esos padres le dieron sepultura a sus niños, se supone que no debían estar ahí. Ella no ha explicado la ausencia de los padres y eso lleva a pensar muy malas cosas. Pero repito, por ética, por no darle materia prima al morbo, yo no voy a decirlo. Ahora, yo les voy a dejar con esta reflexión de José Laluz sobre ese tema, que repito, estoy de acuerdo con él en un 80%. Sobre todo en la parte donde él dice que esos niños fueron tratados como desechos. Aquí lo que acabamos de presenciar es un episodio donde la dignidad humana se puso en juego. Así de simple. La dignidad humana se puso en juego. Hay gente en este mundo que entiende que el ser humano adquiere la peculiaridad de ser eso, ser humano después que nace. E ignoran que es un proceso que se da en el momento mismo de la concepción. Ya ahí lo que usted tiene es un ser humano. Lo que nace, bueno, un neonato, un infante, como usted quiera ponerle, pero eso que usted ve ahí, eso no es un feto recién nacido, eso es un ser humano. Así de simple. Entonces, ese caso, lo que hizo fue poner en juego lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su dignidad. Llegó al cementerio que se dio cuenta que los niños eran cuatro niñas y dos niños, porque escuchen esto, señores. Tenían la pulserita rosada las niñas y los niños tenían la pulserita azul, pero algunos tenían pamper y zapaticos. Entonces, un señor ve un cuerpecito y cuando llega el 9-11 encuentra cinco cuerpecito más en una bolsa de basura. Entonces, sale la directora del hospital diciendo que ellos se lavan las manos porque ellos le mandaron los cuerpos a una funeraria, a una funeraria que no tiene que ver con el Estado, y la funeraria fue que no hizo su trabajo. Entonces, ahí es que el Ministerio Público, la policía que escuché a Diego Pesqueira, que estaban haciendo una investigación, tienen que investigar esto. Porque, ¿cómo es que tú mandaste esos cuerpos? ¿Dónde está el procedimiento donde tú lo mandaste por escrito, la descripción del proceso? ¿Por qué murieron esos niños? ¿Llegaron a tener acta de nacimiento? ¿Qué edad tenían? Es verdad que eran neonatos. ¿Por qué tenían zapato y pamper? ¿Cuándo murieron? Si ya tú pudiste ponerle pamper. ¿Qué pasó ahí? Y todo ese procedimiento, si el hospital no lo puede probar en los medios de comunicación, fue que trataron a esos niños como animales. Cuando murieron, lo mandaron para la funeraria esa. Si es que lo mandaron y el tipo fue y lo tiró en la acera, dice Julio, que fue porque no le pagaron el entierro, que es un sacatecla el tipo. Claro, si ellos no le pagan otra mano. Pero eso no se puede limitar a eso. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse. Apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061-resorte media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Pichiqui. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.